El single de este último álbum que grabábamos hace un par de añitos y un álbum que me grita, ¿os acordáis? Esto es Rita. ¿Cómo gritáis? ¿Cómo gritáis? ¿Cómo gritáis? ¿Cómo gritáis? ¿Cómo gritáis? Me alejaré con todo ese punto que yo te voy a dejaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me alejaré con todo ese punto que yo te voy a dejaré Oh, oh, oh Me alejaré con todo ese punto que yo te voy a dejaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me alejaré con todo ese punto que yo te voy a dejaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!